El gobernador Ana Augusto López Hernández, acompañado del alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, supervisó los trabajos que se realizan en la ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna Espejo, que incluye cruce de tuberías para el desalojo de aguas pluviales ubicado en la colonia Miguel Hidalgo. El edil explicó que estos trabajos evitarán anegaciones en las colonias 18 de marzo, Guadalupe Borja, Nuevas Pensiones, Atasta, Miguel Hidalgo, Tamulte de las Barrancas, Las Delicias, Del Bosque, así como los fraccionamientos Estayujar y Pajes Yergo. En tanto, el coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento, Luis Contreras Delgado, detalló que en la primera etapa se invirtieron más de 15 millones de pesos y en esta segunda parte de la obra, que busca evitar las anegaciones causadas por las lluvias, en beneficio de 200.000 personas, se rehabilitará el cárcamo que tiene más de 40 años en funcionamiento. Con estos trabajos, se pasará de desalojar 3.5 metros cúbicos por segundo a 6 metros cúbicos, es decir, 6.000 litros por segundo. En la primera etapa ya se hizo el dragado de todo lo que es la laguna, ya se desastorbó el dren número 1 y el dren número 2. El dren número 1 es el que está hacia aquel lado de la parte de Miguel Hidalgo II y la parte del dren número 2 es el que está aquí hacia la parte de 18 de marzo y también lo que es toda la laguna. En la primera etapa lleva una inversión de 15 millones 180 mil pesos y en esta segunda etapa prácticamente este cárcamo que ustedes ven aquí es una estación de bombeo pluvial, aunque recuerden ustedes que la ciudad de Villahermosa y el municipio del centro en su conjunto no tiene drenaje sanitario y pluvial. Dentro de la propuesta de este gobierno, precisamente es dejar de contaminar y separar las aguas negras de las aguas pluviales. Las autoridades pidieron a la ciudadanía que no tiren basura en la calle y muchos menos en los cuerpos lagunares, pues en esta zona se instalará un equipo de bombeo nuevo. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Carmen Hernández.